Ahora, ¿cómo terminó el carpetazo el sábado? ¿Cómo terminó? Alberto Fernández cedió y la invitó a Cristina a cenar a olivos el otro día, donde habría habido, dicen las malas lenguas, una rendición incondicional. Donde Cristina exige que Alberto se allane a esto. Subir retenciones, restringir más importaciones, suspender el acuerdo con el fondo, o sea, basta de equilibrio fiscal, suspender el plan potencial trabajo que lo maneja el movimiento Evita y crear el salario universal para 7 millones de personas. El recontra mil IFE sería esto. Tremendo. Emisión, guita, planes. ¿Qué más exigió Cristina? Que rueden 5 cabezas más. Además de Guzmán, Moroni, Pese, del Banco Central. Marcó del PON de la AFIP, Pérsico, que es el secretario de Economía Social, que maneja los planes, y Menéndez, que es de Barrios de Pie, otro piquetero funcionario.